¿Qué tal damas y caballeros? Bienvenidos a La Banca. Yo soy Karen y el día de hoy les vamos a hablar de tres temas. Hola Slayers, sean bienvenidos una vez más a este su programa Codex GIME. Hola Watchers, yo soy Esmara Rangel y esto es Visualizarte. Bienvenidos a The Real. ¿Estás listo? Mi nombre es Samia y comenzamos.